Gracias, doctor Aponte, por la invitación, gracias por la oportunidad de poder conversar con los ciudadanos a través de las potentes ondas gercianas de Radio Bacana. Bueno, para el día sábado está convocada la Asamblea Nacional del Partido Social Cristiano en la ciudad de San Borondón, en la provincia de Guayas, donde dentro de la convocatoria consta el orden del día. Estará Jaime de Boz en un mensaje que tendrá un contenido político, en definitiva. Pues esto va a ser en vivo y en directo. En vivo y en directo, sí, efectivamente, no hemos podido llevar todos los delegados que hubiésemos querido, alrededor de 30, y sea por la reducción de las medidas de bioseguridad, pero en definitiva iremos una delegación de 10 personas de la provincia, no solamente de la capital provincial, sino de algunos cantones. Y dentro de la convocatoria se tratarán temas muy importantes, el análisis del gobierno, de lo que viene ocurriendo con el gobierno. Yo digo, y es muy importante, porque hay que debatir la posición que va a tomar el Partido Social Cristiano frente al gobierno, frente a los problemas que tiene el Ecuador, y seguramente va a haber una resolución respecto a eso, y también se elegirá la directiva nacional del partido, democráticamente, como debe y corresponde, para guiar los destinos durante los próximos cuatro años. Esto también conlleva de toda la estructuración y reorganización del partido a nivel nacional. Es un proceso que ya ha comenzado, ya se han designado siete coordinadores cantonales con un análisis absolutamente objetivo de lo que queremos que sea el Partido Social Cristiano, es decir, un partido de debate, un partido incluyente, de puertas abiertas, que permita a los militantes y a los afiliados y simpatizantes hacer una sola causa respecto a la respuesta que quieren los ciudadanos de los partidos políticos. Y mientras se fortalezcan los partidos políticos, tendremos una democracia cada vez creciendo, no lo que ha ocurrido, es decir, de considerar que la democracia es el derecho que tenemos a ir a las urnas y absolutamente nada más. Y muchos se molestan, sean juntas parroquiales, alcaldes, prefectos, porque durante el proceso quienes votaron exigen el cumplimiento de las propuestas que se le hicieron, lo cual no debiera molestar a nadie. Así, estas son las reglas de juego de una democracia madura. Y esperemos que el partido, con esta asamblea y su accionar venidero, pueda dar muestras de cada vez una madurez que queremos de los partidos políticos. Gracias. Veamos ahí una persona en la línea, para hacer el tema pertinente. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, Freddy, buenos días, doctor Nilo. ¿Podría indicarnos cuáles son los siete coordinadores cantonales que van a representar a la provincia de Loja? Gracias. Muy bien, porque le adiciono una pregunta. La Directiva Nacional es para reemplazar al expresidente nacional, Pascual del Chopo. Me parece que hasta ahí hubo esa dirigencia que quedó un tanto acéfalo. Por supuesto, sí, eso también, pero además correspondía y coincide con el tiempo en que toca la reestructuración total de la Directiva Nacional. Es decir, no es que solo se reemplazará al presidente que renunció, se desafilió. Lamentablemente, tuvo los problemas que tuvo y eso creo que nos libra de cualquier tipo de responsabilidad. El partido había decidido en su tiempo que todos quienes decidan colaborar debían tener la invitación del gobierno y la anuencia del partido. Eso no ocurrió. Decidieron algunos, yo creo que dos o tres. Por su propia cuenta. Por su propia cuenta y no creo que les ha ido nada bien, porque yo creo que el presidente, y esa es un poco la percepción que tengo y a lo mejor muchísimo la tenemos, generalmente a los presidentes los ponen en una burbuja, en una nube rosada, en donde no les hacen ver los problemas que existen. Es decir, todo marcha absolutamente bien, todo está bien, todos lo quieren y cuando de repente sucede alguna cosa, bueno, ¿dónde está el apoyo? Ese apoyo fue ficticio y eso es lo que no debe ocurrir por el bien de una nación. Sí, el presidente no debe desubicarse de cuánto tiene que hacer por sus electores y por todo un país. Aquí no hay pretextos de absolutamente nadie. Pero además, como pidió el amigo oyente, bueno, es un proceso de selección para que los coordinadores cantonales puedan establecer todos los diálogos con algunos sectores, con los afiliados, por supuesto, preferentemente con los militantes, preferentemente con los afiliados, pero también con otros sectores políticos. El Partido Social Cristiano tiene ya una política de acuerdos con algunos otros sectores, gracias a eso tenemos 73 alcaldías, 8 prefecturas, porque han habido algunas alianzas, incluso acá en la provincia de Loja, en el caso del cantón Zapotillo. Entonces, siete que han sido seleccionados, yo digo, con muchísimo cuidado y el resto serán también seleccionados de esta manera. Son cantones en los que les tenemos muchísima atención los que todavía no han sido elegidos. El tema se ha elegido en Zapotillo, en Macará, en Paltas, en Loja, en el cantón Loja. Ya tenemos en Zapotillo Orlando Barreto, que es un social cristiano de muchísimo tiempo, que decidió que puede todavía seguir colaborando con el partido para poder estructurar la directiva cantonal. En Macará, más los conocen concierto apelativo, Cuaterna Granda, Juan Emilio, Víctor Emilio Granda, en Paltas, José Suárez, en Loja, el doctor Alonso Ríos, en el cantón Loja, en Espíndola, una prestante dama joven, Liz Abad, es decir, en Don Sanamá, Julio Bravo, el ingeniero Julio Bravo, que también es secretario general del sindicato de choferes, creo que se me va algún cantón que en este momento no... Zaraguro, Carlos Jaramillo Hidrobo, es decir, por ahí comenzamos. Y comenzamos a tiempo porque de esta Asamblea Nacional... Carlos, el de Zaraguro no es el ingeniero... Por supuesto. El que está produciendo café. El que... un productor de café en la papaya, ese representante de... Eso me da la pauta de que... Bueno, ese ha sido socialcristiano la vida entera, creo. Todo lo que le he nombrado. Y no importa que se hayan ido con quienes se han entrado, ya estoy pensando, ¿y por qué digo eso? Y sigue siendo socialcristiano, ¿no? Por supuesto. Socialcristianos han tenido esa característica, ¿no? De ser un poco más fieles, leales, consecuentes. Han estado en las buenas y en las malas. Esa es una ventaja enorme que tienen ustedes, ¿no? Por supuesto. Y la gran apertura que ha habido de todos los cantones, de querer seguir militando y seguir trabajando por el partido. En algunos otros de los cantones que no he nombrado, es decir, hay conversaciones ya con personas, también está ya presente, Freddy, aunque no se quiera reconocer el componente electoral, porque en algunos cantones ya vienen sonando nombres de posibles candidatos a la alcaldía. Entonces, si están sonando nombres a nivel nacional para la presidencia de la República. Del 2025, 11 días. ¿Cómo no van a ver para la prefectura, para la alcaldía? ¿Juntas parroquiales? Por supuesto. En lo que arrancó un poco la campaña, ¿no? Sí. Ha arrancado la campaña. Pero, entonces, esas son preguntas importantes, locales. Retornemos un poco al tema objeto de la, que será el objeto de la convocatoria. ¿Se juegan el todo por el todo en esta asamblea? Como debe ser. Con respecto al gobierno me refiero. Como debe ser. El Partido Social Cristiano va a hacer un análisis de los meses que ha gobernado aquí en una alianza que lamentablemente la rompieron ellos, la traicionaron ellos, porque no cumplieron con su palabra. Pero está el presidente este rato un poco acorralado, asfixiado por sus aliados de última hora. Los pachacúticos son gente muy complicada en el mundo. Como usted ve, han cogido, tienen cargo, pero no tienen lleno. Por supuesto. Pero eso debían los operadores políticos que le recomendaron al presidente alejarse del partido antes de posicionarse con el gobierno. Deben tener también las herramientas para ver qué van a hacer después. El Partido Social Cristiano, Freddy y Ciudadanos, ha dicho y es absolutamente claro y seguramente va a ser parte de las resoluciones. Votará en la asamblea, al margen de cualquier decisión que se tome, por las propuestas que se hizo en campaña. Es decir, bajar las tasas de interés, interés preferencial para el sector agropecuario, que nosotros lo habíamos mantenido siempre alrededor del 3% de la tasa de interés. Y el presidente fue más allá. Dijo al 1% a 30 años plazo. Hay que exigirle que cumpla. Eso es una oferta, una propuesta de campaña que hay que pedirle y hay que exigirle que cumpla. Sí, que iba a terminar con el 2%, un asalto a la escuálida economía de los pequeños emprendedores, de los pequeños comerciantes. Ese 2% a las ventas, ni siquiera a las utilidades. Son cosas que se le está debiendo y que le está debiendo el presidente de la República. Es decir, ya la decisión, ya hay tiempo suficiente para haber tenido claro hacia dónde va el tema de la elaboración de la proforma presupuestaria y del plan cuatrianual que debía presentar a la Asamblea. Es decir, son temas que se van a analizar. Pero reitero, Freddy, ellos decidieron romper la alianza, ellos decidieron traicionar la alianza. Así es que nosotros solamente daremos una respuesta a lo que ellos ya hicieron. Dejaron votando para irse con alguien nuevo. Dejaron votando a lo viejo conocido, al amigo, y se fueron con alguien muy desconocido y les ha ido mal. Les ha ido mal. No tiene cabida el gobierno en la Asamblea. No hay acuerdos. Pese a que, fíjese la cantidad de cargos públicos que se han repartido los asambleístas y que si usted les pregunta todos niegan. Aquí en Loja ya ve cómo está repartido el poder, pero usted trae a un asambleísta y niega. Niegan y niegan y esa es la única consigna que tienen. La única consigna que tienen es negar y negar. No hay ningún problema. Creo que eso fue un error gravísimo que cometieron, lamentablemente. ¿Por qué? Porque le entregaron las autoridades del primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, a dos partidos, básicamente, Pachacuti y la izquierda democrática, y no han resultado aliados para nada. No se ha beneficiado el gobierno para nada. Lo único que le han exigido es puestos. Si no, pues, vea lo que ocurre con la asamblea de Guayaquil, de la izquierda democrática, con la misma presidenta de la Asamblea Nacional. Y el Partido Social Cristiano nunca les pidió absolutamente nada. En definitiva, yo creo que hicieron el peor negocio. Y por eso dicen, hay un dicho en la calle, a un amigo no lo traiciones. A un amigo hasta puedes mentirle, pero no lo traiciones. Y eso es lo que ha ocurrido en una alianza política en la que le hubiera ido mucho mejor, sí. Depende, doctor, de quién será el nuevo presidente nacional del Partido Social Cristiano. ¿Quién cree usted? Porque uno puede ver ahí un poco el feeling, el comportamiento, el liderazgo. Y dice, con este la cosa va a estar muy difícil, que el gobierno pueda transar también y que pueda subordinarse al gobierno. Uno ve ya, de hecho, ¿de quién puede ser? Bueno, yo creo que en el partido, indudablemente, quien tiene un liderazgo muy fuerte es Jaime Nebos. Todos quisiéramos, seguramente, que Jaime Nebos... Pero ya es el presidente nato ahí del Partido Social Cristiano. Sí, pero... Pero lo van a poner al frente. A ver, no. Yo digo, quisiéramos. Pero, en definitiva, yo creo que se establecerá alguna lista de consenso en donde realmente pueda estar representada. ¿Quién cree usted? ¿Quiénes están ahí un poco perfilando? ¿Quién lo ha llamado por teléfono? Le ha dicho, ni lo ayúdame, acá, mira, yo... No, la verdad es que yo le digo que no están pugnando la gente por buscar ser presidente. Se quiere consolidar... Este momento es oro ser el presidente del Partido Social Cristiano. Es la persona que puede negociar con un gobierno que recién comienza. Que si no le da a resultar algunas cosas... Claro que tiene el tema de la consulta bajo la manga, pero siempre va a necesitar el apoyo de los partidos políticos y de los liderazgos fuertes como el de Nebos en Guayaquil. Eso es innegable. Por eso el presidente del Partido Social Cristiano resulta una de las figuras más importantes de este rato en la política nacional. Quien vaya a ser tiene ahí un enorme poder. ¿Quién será? El día lunes conversaremos la próxima semana. ¿Pero quiénes están así? Nebos prácticamente... Yo creo que está Henry Croft, está Jaime Nebos, está Esteban Torres. Sí, hay algunas personas... Esteban Torres. Sí, el asambleísta del partido de Tuguragua. Tuguragua, un joven, brillante asambleísta. Yo digo, él también está jefe de la bancada del partido. Sí, hay prestantes, militantes que a lo mejor van a ostentar la calidad de presidente del partido. Pero yo creo que lo importante es hacer un equipo... Entonces ya no hay para qué seguir discutiendo. Freddy, no he dicho eso. Si Jaime Nebos es uno de los candidatos, pues entonces ya es él. Si aceptaría, lo daría por él. Además, hay que rogarle incluso para que él sea. No tanto así. Yo creo que él le guarda una lealtad inmensa al partido porque yo creo que gracias al partido también ha sido todo lo que ha querido. Así también. Y eso no han valorado algunos otros que se han servido del partido. Quien salió de la presidencia, yo creo que no valoró todo lo que recibió del partido al que no le retribuyó de la misma manera ni con la misma lealtad. Pero bueno, en definitiva, yo considero que se debatirán estos temas, se hará una lista como equipo de trabajo y aspiramos de que desde ahí podamos tener las directrices absolutamente claras. Ahora, doctor, es un poco un arma como de doble filo en realidad. Si el Partido Social Cristiano negocia con el gobierno, es obvio que va a tener una enorme participación en la administración pública. Eso no hay para qué dudarlo. Es obvio que va a tener una enorme participación ahí. Pero de no tenerla, también se convertiría en un partido opositor fuerte al gobierno. También tendría réditos para las próximas elecciones seccionales. Y cada quien ve cómo aprovecha, cómo sufrutúa de las circunstancias políticas. Bueno, nosotros estamos en plena libertad de tomar la decisión que corresponda, además con lo que le vuelvo y le repito, nosotros no traicionamos la alianza, nosotros no rompimos la alianza y por lo tanto se va a tomar una decisión eminentemente política, sí. Yo diría que el partido no va a ser el más duro opositor al gobierno, no. El partido seguirá defendiendo las propuestas que fueron parte de esa alianza. Educación gratuita, de calidad y sin barreras, ¿no es cierto? Tasa de interés accesible para muchísimos sectores. No puede ser mayor al 6% y eso ya es un tema de un debate nacional, no solo del partido. El presidente ofreció bajar las tasas de interés y no han bajado ni un solo punto. En definitiva, nos pide sacrificios a los ecuatorianos que posiblemente manden una ley para todos los que ganan más de mil dólares puedan contribuir más. Cuando la tasa básica de subsistencia llega casi a 750 dólares. Perdíjame, 725-400, hay una persona en la línea. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctor Freddy. Buenos días, doctor Nilo. Escuchándolos acá muy atentamente desde el campo. Estamos trabajando estas horas ya acá en el campo. En realidad, doctor Nilo, tomo sus palabras de lo que acaba de decir de que no van a convertirse en los opositores del gobierno. Yo considero de que debemos ya madurar todo el mundo, especialmente los políticos. Entonces, créanme lo que en estas alturas de la vida no estamos ya para estar pensando en situaciones partidistas, sino que más bien pensar en todo el pueblo. Usted sabe, doctor Nilo, que las cosas en el campo cada vez se ponen más complicadas. Imagínense, un saco de abono 30 a 10, doctor, estaba a 28 dólares hace tres meses atrás. Ahora está ya a más de 40 dólares, está a 42 dólares. Y así por el estilo, una botella de aceite que valía a 2 dólares 75, ahora está a 2 dólares 50. Entonces, esas son las cosas que deberían los políticos analizarlas con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y ver cómo sacamos al país adelante. En el campo, especialmente, ya no hay cómo. Las otras cosas que ustedes están analizando, créanme, doctor Freddy, que es muy complicado. Es muy difícil. Si no ponemos algo, que ya no hay civismo ahora en las escuelas ya, por eso ya los políticos nuevos no saben lo que es civismo. Pero deberíamos ponerle un poquito de civismo a todo el mundo ya para sacar el país adelante. Ya la cantaleta de que Correa fue el malo, o que Nebo fue el malo, y tantas cosas, ya el pueblo ya no cree. Son los hechos, son las realidades que estamos viviendo. Los créditos, los intereses inaccesibles para la gente pobre, para el campesino, peormente no se diga. No hay posibilidades de poder trabajar en mejores condiciones, porque la banca privada y pública sigue de igual manera como siempre ha estado, chulqueando con permiso del Estado. Y así por el estilo. Entonces, hay que trabajar pensando en el ser humano. Bueno, ya la situación partidista creo que ya debe ir dejando a un lado y más bien hay que recordar la típica que nos dieron hace 40 años atrás en las escuelas, doctor Ferrer. Muchas gracias. Muy bien. Doctor, qué sabiduría en lo que ha dicho. Pero justamente, ¿no es cierto?, algunos temas está en deuda el gobierno. Ya debemos tener mensajes claros. ¿Por qué si necesita más plata el gobierno no piensa en los grandes empresarios, que son los que Moreno les perdonó más de 4 mil millones de dólares? ¿Por qué los bancos? ¿Los bancos le dejaron, Freddy, de cobrar un solo día durante la pandemia de las tasas de interés? No. Y en algunos casos hasta subieron la tasa de interés. O sea, la verdad es de que cómo es que lo quieren exprimir más a quien no tiene, a quienes hemos tenido problemas por la pandemia, porque realmente nos afectó a todos. Sí, y no se afecta a quienes nos prestan la plata, nos chulquean la plata. Entonces, son temas absolutamente claros. Freddy, ¿hasta cuándo van a subir los combustibles? Sí, ha dicho el presidente, yo digo hasta medio con soberbia, que no va a cambiar absolutamente nada. Ojalá. Y nadie queremos paros. Sí, porque el país lo que necesita es trabajar para recuperarse. Pero a lo mejor los sectores sociales... Se suma el paro de los bananeros a propósito. Pero por supuesto. Y entonces yo no sé qué vaya a hacer. No sé quién lo va a sostener en el poder. Esperemos que ahí esté Pachacuti, que la izquierda democrática, que son los que hicieron el negocio de su vida para ubicar a casi todo el gobierno en todas las provincias y que, digo, hasta niegan su participación. Pero en definitiva, Freddy, yo creo que al país hay que arrimarle el hombro en las cosas fundamentales. Aquí el partido no analiza temas personales ni asuntos particulares. Aquí analizamos qué necesita el país para sacarlo adelante y en esa línea estará el partido y la bancada del partido en la Asamblea Nacional. Uno de los temas importantes que asume el gobierno es que el gobierno y el sistema de las Naciones Unidas en Ecuador firmaron un acuerdo con el fin de trabajar, implementar medidas efectivas y sostenibles para prevenir y combatir la corrupción y promover una gestión pública transparente en el marco de la Agenda 2030. Aplausos. Sí, eso necesitábamos. Pero, ¿qué ha hecho el gobierno en este tipo de alianzas? Si usted comienza a repartir hospitales, cargos públicos, seguramente ya es parte de ese complot contra la economía de los ecuatorianos. No sé si va a investigar a algunos coidiarios de él que están en algunos cargos también y donde no ha habido mayor transparencia en el manejo de alcaldías, prefecturas. Aplausos para un acuerdo que se lo va a firmar o se lo firmó con delegados de la ONU, pero que debe ser hacia todos. Es decir, aquí no es solamente a quienes dijo él, se han llevado 70 mil millones de dólares. Seguramente él tiene todas las pruebas para señalar o el equipo de gobierno señalar en dónde se robaron los 70 mil millones de dólares, que todos quisiéramos que se recuperen, que nos los devuelvan. Sí, pero no puede quedar así nomás como un discurso y que después nos olvidemos. ¿70 mil millones de dólares son, presidente Lazo? A ver, vamos haciéndoles devolver quiénes se los robó Una de las formas más prácticas, es decir, el mejor modus operandi que ha habido de la corrupción, más eficaz, ha sido a través de la obra pública. Absolutamente claro, Freddy, sí, efectivamente. Y parecería que en las carreteras le resulta más fácil robarse la plata. Entonces, y eso es lo que se le endilgó a los gobiernos anteriores, ¿no es cierto?, sobre precios en las vías. Y hablando de eso, se habla de una carretera de cuatro carriles, ¿usted está de acuerdo en eso? Yo siempre estuve de acuerdo con una vía de cuatro carriles, sobre todo por el flujo de vehículos que tiene esta vía, que no es la más importante, todas son importantes, pero la Loja Catamayo recibe un flujo de… Yo viajo todas las semanas, y créanme lo que es casi insoportable. Pero nosotros no hemos cambiado. Cuatro carriles con recursos públicos, Freddy. Aquí no es cuestión de concesionar. Yo quiero ser totalmente claro, el tema de las concesiones deja una estédula de dudas muy difícil de controlar. A ver, ¿con qué plata la van a hacer? A lo mejor el gobierno va a poner plata. Si la ponen a la plata, entonces, ¿cómo es que las concesiona? Para que la concesionaria solamente cobre, entonces… Se lleve la ganancia. Pero no es como aquellos que dijeron, no, tres es más que dos, y con tres carriles es suficiente. Aquí es cuestión de mantener las palabras y los puntos de vista. Hay que respaldar esa vía, hay que se haga cuatro carriles con los mejores materiales que existan, pero con recursos públicos. Vamos a la última llamada telefónica. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, distinguidos caballeros. Al doctor Nilo, una pregunta. ¿Qué actitud le merece una de las candidaturas fuertes para la Dirección Nacional del Partido Social Cristiano, como es el profesor Carlos Falquez Batallas, diputado de la provincia del Oro? ¿Cuándo este caballero, en múltiples intervenciones, ha manifestado que los recursos que él ha gestionado y otros diputados del Oro han venido a la provincia de Loja y que la provincia del Oro ha sido perjudicada en este sentido? ¿Ustedes apoyarían esta candidatura? Yo no lo he señalado a él como potencial candidato a la presidencia de la asamblea. No lo mencioné, no sé si vaya a hacerlo. No creo que esté en los planes del partido. Es que lo que dice, y además lo que ha dicho Falquez Batallas es correcto. Lo que dice el ciudadano, él lo hace ver como que está mal lo que ha dicho Falquez Batallas. Él es asambleista de la provincia del Oro. Él tiene que ofender los intereses de su provincia. Y es cierto, es lo mismo que estábamos conversando ayer. Como que alguien diga, vea, se va a beneficiar Catamayo y Loja con una carretera de cuatro carriles. Nosotros acá no tenemos ni una carretera de verano, le van a decir en Vicentino, le van a decir en Sanguillín, en algún lugar de esos. Van a decir lo mismo, lo mismo dice Falquez Batallas. Entonces se llevan todas lojas nosotros. Ese es el centralismo. El centralismo apenas tiene la oportunidad. Aprovecho su fructura para sí mismo en desmedro de los demás, amigo. No lo vea mal. Sí, comparto Freddy. Está bien lo que dice Falquez. Vea, muchas direcciones zonales están ubicadas en Loja. Entonces, un asambleísta de Loro no puede decir, no, no tienen todas, mandémosles más. Es como cuando de Loja nos toca protestar que nos mandan de la provincia de la SUAY e incluso funcionarios. La obligación es defender a nuestros ciudadanos, nuestros intereses, y ahí no podemos claudicar. Pero en definitiva, como para darle, terminar la pregunta, él no está en los planes del partido de lo que yo he escuchado, pero en definitiva yo creo que méritos no le faltan tampoco a Carlos Falquez. No, y vejez tampoco, porque ya está bien, vejito está bien. Yo creo que ya tiene que retirarse. Ves que en la asamblea solo va a dormir. Nada más llega y se pega en su ruquita y se va, y luego cobrar. No, pero ha sido un peleador ahí en su provincia, ¿no? Y ya pues termina así su vida política. Pero ese no es el tema de la conversación. Esperemos que el día sábado, doctor Córdoba, haya novedades. La próxima semana nos hablamos aquí para ver qué pasó ahí, que nos cuente por menores de lo que ha sido esta asamblea y en qué van a quedar. ¿Se convierten en opositores ya al gobierno o dejan abierta una puerta, una ventana, algún lado, por si el gobierno quiera entrar para hacer alianzas, porque los va a necesitar? Y que debe estar arrepentido el gobierno de haber sido con Pachacuti y no con los socialcristianos. Fíjense que hay gente que dice que hubiese más estabilidad y más seguridad en el gobierno nacional si hubiesen hecho alianzas con los socialcristianos y con los correístas, porque hubiesen sido más serios a la hora de apoyar y de respetar acuerdos. En cambio, que la izquierda democrática y los Pachacuti no tienen lleno y no tienen seriedad. Y el discurso populista, que es este de hacer una cosa por debajo y decir otra en público, eso es más devastador, porque ahí se confunden a la gente. Hay que tener mucho conocimiento para poder tener una buena lectura de lo que hacen en la política. Freddy, han habido muchos presidentes en el Ecuador que sin mayoría legislativa han hecho muy buenos gobiernos, pero es fundamental hacer acuerdos en la asamblea. No hay por qué rasgarse las vestiduras porque hay acuerdos para pasar proyectos de ley, para aprobar proyectos de ley, para aprobar leyes. Sí, eso es lo que muchos se escandalizaron. Bueno, ya dice que tuvo una mayoría el gobierno. No le ha funcionado, no sé qué es lo que vaya a hacer a futuro. Ahora se ha dado por amenazar a decir que va a la consulta popular. La consulta popular es absolutamente lícita, constitucional en definitiva y no hay ningún problema. ¿Qué quiere ir a la muerte cruzada? Que vaya a la muerte cruzada. ¿Quién ha dicho miedo? Si cree que tiene todos los votos para la muerte cruzada, es la muerte para ambas partes. Aquí no venga que es solamente para que desaparezca la Asamblea Nacional. Esos son los juegos de la democracia. En definitiva, Freddy, la próxima semana sabremos y ojalá, como estoy seguro, el Partido Social Cristiano va a tomar decisiones en beneficio del Ecuador. No solamente en beneficio del partido, sino apoyar lo que el país necesita para sacarlo adelante, Freddy. Muchas gracias por habernos permitido compartir con los ciudadanos este diálogo y enviarles un fuerte abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!